¡Ey! ¿Quién pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro vídeo! Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí un vídeo más para el canal, un vídeo de Pokémon GO, el cual, ojito, porque espero que lo reventéis a lo que viene a ser likes. Todos los que me apreciéis aquí en el canal, por favor, reventarlo, ¿vale? Básicamente porque este es un vídeo para todos los gustos. Puede, ya os digo, tanto gustar un montón como no gustar absolutamente nada. Entonces, ya habéis visto el título, la miniatura, muy bonito y es que sí, tanto mi compañero hueso como yo hemos estado pues investigando a ver si había alguna solución al parche de seguridad y mira tú que la hemos encontrado y aquí estamos pues a compartirlo con todos vosotros. Entonces, familia, para empezar, lo primero que necesitamos sería, sí, el Fake GPS. Y desde Axel, pero esto es muy antiguo, ojito, ¿vale? Ojito, no nos adelantemos a los acontecimientos. Prestar mucha atención al vídeo porque algo ha cambiado. Así que, bueno, una vez no hayamos descargado el Fake GPS de las TOR, si no lo encontráis aquí bajo la descripción del vídeo vais a tener un link directo para que básicamente pinchéis y os lo descarguéis. Vamos a ir a Ajustes, vamos a ir al apartado de Opciones de Desarrollador y aquí en Ubicaciones de Prueba vamos a autorizar que el Fake GPS simule nuestra ubicación. Entonces, como siempre, ya sabéis que las ubicaciones de prueba solamente están disponibles en versiones de Android tanto 6 como 7 si eres versión 5. Pues básicamente tendrías que hacer otra serie de procedimientos, ¿no? Primero de todo, tendrías que rotear tu móvil, cosa que si no entiendes del tema te aconsejo que no lo hagas. Por otra parte, si sabes cómo funciona todo el mundo este del roteo, pues busca en YouTube algún vídeo tutorial que te explique a cómo introducir aplicaciones de joystick dentro del sistema, ¿sí? Pues bien, ya podemos seguir entrando de nuevo, bueno, de nuevo, por primera vez a la aplicación Fake GPS, lo cual nos sale aquí un apartado donde no tengo ni papa lo que dice, pero únicamente hay una opción que sería OK. Así que le damos aquí, ojito, esto es lo que os decía, ¿no? Aplicación detectada, ¿no? Nos dice algo de Pokémon GO, que el cGPS, que bueno, básicamente está como que bloqueando el parche de seguridad, todo esto, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer sería entrar y darle activación de no rot mode. Una vez hecho eso, le daremos donde dice enable hits no sé qué. Importantísimo, aquí donde dice método de ubicación yo no tengo GPS, Wi-Fi y redes movidos, pero yo te sugiero que lo pongas en solo GPS si tienes algún problema. Yo para este vídeo lo voy a poner como estaba y ya está, únicamente voy a tirar ahora hacia atrás para que básicamente podamos seguir con lo que viene a ser la instalación. Aquí, de nuevo para atrás y aquí ya simplemente pues le vamos a dar a aceptar. Ya está, no tenemos que hacer otra cosa que si no que buscar la ubicación donde queremos ir a buscar Pokémon, ¿no? Yo por ejemplo voy a ir a mi ciudad donde básicamente pues están todas las Poképaradas apartadas de mí, por lo que me voy a ir a una zona más céntrica. Aquí empleamos, le damos doble clic en la zona donde queremos ir a spamear y le daremos al play. Esto es todo chicos, ya está. Siguiente paso, pues nada, vamos a probar a ver si nos ha teletransportado de la ubicación donde estábamos a esta nueva ubicación donde hemos clicado ahora, ¿no? Pues nada, le entramos de nuevo aquí a Pokémon. Previamente habíamos cerrado el juego, aquí va a ir todo en cámara rápida y vemos que ya estamos aquí en esta placita la cual así de primeras ha spameado todo bastante rápido. Quiero decir, algunas que otra vez nos podemos encontrar el caso, como que tarda un poquito, ¿no? Tener en cuenta de que no es nuestra ubicación real, por lo que esto tardaría un poquito más en cargar de lo normal. Entonces, en este vídeo os voy a enseñar algo que me ha sucedido y he dicho, hostia tú, pues nada, ya aprovecho y lo muestro. Os puede suceder lo siguiente, que estéis tan tranquilos y plasca. Ubicación original y dices tú, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que hago? Porque, claro, no puedes estar spameando para un lado y al otro si no acabaríamos locos, ¿no? Entonces aquí ya veis que yo empiezo a apretar de todos los botones porque lo que estoy haciendo es que en la parte trasera de mi móvil le pongo lo que viene a ser un papel de aluminio, un papel de envolver el bocadillo, ya que de ese modo consigo, pues, anular la señal real. Igualmente aquí bajo la descripción del vídeo vais a tener un vídeo tutorial de cómo, pues, cómo hago esta, ¿no? Esta, no sé, esta modificación a la señal GPS. Entonces, ya vuelta aquí y ahora sí que sí con la total normalidad de poder disfrutar de una ubicación donde, bueno, pueden haber gimnasios, pueden haber más poke paradas que en nuestra zona, pueden haber muchísimos más pokémons de los que nos podemos encontrar habitualmente en nuestra zona, lo cual, pues, yo creo que se agradece bastante, ¿no? Por otra parte, os estáis dando cuenta ya de primeras que esto, como ya he indicado en el título, es una solución parcial. Quiero decir, lo de joystick se acabó. Eso de ir caminando para donde queramos ya no se puede, ¿vale? O sea, es que no hay tutía, o sea, es que no hay ninguna de las maneras que las podamos realizar, ¿no? Esos pasos, por lo que en este vídeo lo único que os puedo decir es que podemos teletransportarnos a una ubicación específica donde sepamos nosotros que hay muchas poke paradas, gimnasios o bastantes pokémons. A ojo, eso no quiere decir que no podamos teletransportarnos una y otra vez. Será un poquito más, no sé, más coñazo, por así decirlo. Pero bueno, funciona igualmente, así que, no sé, si estás en tu casa, aquello que dices no puedo salir a la calle por X motivo, ¿vale? No nos vamos a poner el peor de los casos, pero no puedo salir a la calle por X. Entonces, únicamente lo que tendríamos que hacer sería volver de nuevo a nuestro mapita, este que os he enseñado anteriormente, el fake GPS y seleccionar una de las nuevas zonas donde queremos ir a parar. Ojo, ¿eh? No os vayáis a tomar por culo del mundo, sino que esto es para ir al ladito, ¿vale? Yo hoy aquí lo voy a hacer un poquito, no sé, a dos calles y veréis que, bueno, resulta, ¿no? Bueno, resulta, funciona perfectamente, pero como que ya tarda algo más el mapa en lo que viene a ser cargar. Aquí le damos de nuevo al play, nos vamos de nuevo al Pokémon GO, vemos que aquí nos teletransporta y efectivamente, pues estamos y aquí, pues eso, podemos seguir capturando, abriendo Poképaradas, viendo los gimnasios que hay alrededor, evidentemente también podemos combatir en ellos. Vemos ahí a lo lejos que tengo la Poképarada que acabo de abrir hace breves momentos y nada, ojalá estuviese lo del joystick, ojo, que a lo mejor, no sé, quién sabe, ¿no? Que se ponen aquí las pilas y encuentran algún que otro método para hacer que el personaje se mueva. Sin más familia, este es el vídeo, espero que os haya gustado, sobre todo que os esté ayudando un porrón. Utilizarlo con moderación, ya sabéis que mi Antic, esto, pues sí, bueno, hacerlo en tu ciudad, pues como que lo permite, no lo ve mal por asuntos que ya comenté en vídeos anteriores. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado, si es así, apoyad el vídeo con un fantástico like, suscribiros aquí al canal si no lo estáis para no perderos ningún contenido de Pokémon GO y ahora sí que sí, que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!